The Q-Club y Los Presidentes presentan el 11 de febrero en el Q-Club El DJ oficial de la compañía de Alex Kaisa y Della Ghetto Masacre Musical DJ Miguel Mix Mujeres gratis hasta las 12 Para más info, 804-822-8271 Ven y parisea con el DJ oficial de la compañía de Della Ghetto y Alex Kaisa Miguel Mix Abriendo la noche DJ Mecca Let them know Della DJ Miguel Mix, Masacre Musical DJ El príncipe de los mixeos